Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Estadante Rafa. Pasar que os enseñamos a hacer una merluza muy rica. Venga. Vamos allá. Bueno, ¿qué nos vas a preparar? Le vamos a preparar una merluza cocida, vamos a enfriarla y la vamos a acompañar con una vinagreta de albahaca. Hemos preparado un lomito de merluza, nosotros la vamos a cocer al vacío. Lo vamos a acompañar, mira, tenemos aquí un poquito de sal, lo metemos dentro de la bolsa, lo acompañamos con un poquito de albahaca también, aunque luego la vinagreta va a llevar albahaca y este aceite que tenemos aquí, que lleva también un poquito, ha infusionado un poquito con albahaca. ¿La bolsa, cualquier bolsa de estas, como las de congelado? Son bolsas de vacío en este caso, pero en casa lo puedes hacer con una bolsa de congelado que aguante la cocción perfectamente. Nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a cerrar ahora al vacío, ¿vale? Muy bien. ¿Ves? Que no quiera cerrar al vacío, queda su aire dentro, un poquito, su aceite y su albahaca. Ah, perfecto. Y lo vamos a llevar al agua, que lo tenemos aquí preparado. Vamos a ponerlo en 80 grados, lo vamos a tener así 10 minutos, ¿vale? Lo ponemos ahí y lo dejamos que se vaya haciendo. Podemos casi empezar a preparar la vinagreta de albahaca. Albahaca fresca, sí, la encontramos fácilmente ahora en cualquier mercado, ¿vale? La picamos un poquito para preparar la vinagreta, que es lo que hacemos a continuación. Es cebolleta. Bien picadita también. Bien picadita, efectivamente. Vamos a preparar la cebolleta. Un poquito de zanahoria también en crudo, ¿vale? Que le da muchísimo color. Y esto es tomate, tomate picadito sin semillas, ¿vale? Vamos a incorporar la albahaca. Vamos a utilizar un vinagre de manzana, ¿eh? Vinagre de manzana, que es un poquito más suave. Un charrito, ¿no? Un poquito. Eso es, un poquito. Y luego el aceite que hemos comentado antes, infusionado con un poquito de albahaca. Todavía le da más, le realza más el sabor de la vinagreta de albahaca. Movemos bien como cualquier vinagreta, que eso sabemos todos. Bueno, pues ya tenemos la vinagreta preparada. Después de terminar la vinagreta vamos a sacar la merluza, que ya está, y la vamos a enfriar en agua con hielo. Así, paramos la cocción del pescado y a la vez enfriamos porque la queremos servir fría. ¿Y cuánto tiempo más o menos tiene que estar? Esto en unos cinco minutitos está ya frío y listo para tomar. Ya la merluza cocida y fría, ¿vale? Ya está preparada para emplatar y para comérnosla casi. Vamos a acompañarla en este caso con unas puntitas de espárrago verde. Y ya por fin, ya con esta vinagreta que sabe albahaca un montón, vamos a cubrir la merluza. Además ya verás que bonito queda porque todo el colorido de la zanahoria, de la albahaca... Esta es la merluzita, cocida, fría y con una vinagreta de albahaca. Muy bien, qué buena pinta. Delicioso. Bueno, Miguel Ángel, casa Rafa o restaurante Rafa, ¿cómo preferís? Bueno, nos conocen de las dos formas. Este año hacemos 55 años. 55 años ya desde que Rafa y Rodrigo abrieron esta casa. El origen es una pequeña bodera. Lo que veis ahora, lo que conocemos ahora como restaurante, no era tal. Era una pequeña boderita, lo que ocupa ahora la barra, donde en aquellos años se servían los vinos, casi que la granel. Y poco a poco se fue acompañando con algún aperitivito. Después esos aperitivos pasaron a algo de marisco. Y eso es lo que ha evolucionado el restaurante. Y luego ya se fueron abriendo comedores. Rafa es un restaurante de cocina tradicional española. Estamos, se verán, muy especializados en marisco de todas nuestras costas. Bueno, con un cuidado especial también por el jamón, el jamón ibérico. Y bueno, una cocina tradicional con algunas cositas, algunos toques modernos que nos dice ahora. Y luego no olvidemos la ensaladilla, también conocida en todo Madrid. Y hoy por lo que la gente viene a llevarse raciones para su casa y a degustar aquí todos los días. ¡Gracias!